El mango es una de las frutas más populares que existen en nuestro país. Se producen al menos 13 variedades con distintas formas, colores, texturas, aromas y sabores. Pero es el mango atahulfo el que se lleva el primer lugar en producción nacional. Soy un productor de mango atahulfos, producimos lo que es mango atahulfo, criollos y manilí a su vez. Pues en este caso nos encontramos aquí en la huerta del señor Pablo Aguilar Sánchez. Ahora sí que se nos llegó la fecha de cultivo de lo que es el mango atahulfo. El mango atahulfo es el más apreciado, cultivado y consumido en México. Fue desarrollado por el ingeniero agrónomo Héctor Cano Flores en la región del Soconusco, Chiapas. Gracias a sus altos estándares de calidad ante organismos internacionales, el mango atahulfo cuenta con su denominación de origen y su cultivo y comercialización es fuente de miles de empleos. La ventaja de este mango pues que tiene, gracias a Dios ha abierto mercado en lo que viene siendo pues en el norte, ¿verdad? Porque pues ahora sí que si fuera aquí nacional pues se saturan los mercados, bajan de precio y teniendo esa salida al mercado americano pues nos va un poco mejor porque pues los compradores nos traen un poquito de mejor precio. Entonces pues esas son las bondades y siempre como productor eso vamos viendo de que pues se nos pague un poquito mejor el producto porque pues sinceramente es un gasto, es un gasto en químicos, ahora sí que en fungicidas y pues en personal, en personal más que nada. Yo pues de hecho anteriormente pues les comentaba que les estoy muy agradecido pues a mis trabajadores porque pues sin ellos no lo hubiera yo logrado, ¿no? Ahora sí que aquí públicamente yo le doy las gracias a todos ellos porque sinceramente ellos formaron parte y siguen formando parte de este equipo. Bueno, para mí el que me gusta más, más de todo nuestro trabajo es el raspaleo de mango. ¿Por qué? Porque están solo ahí uno parado pero tus cajas las acomodan a un lado donde tú estás parado, no tienes que necesidad de ir a traer hasta donde nos tienen los cortadores, no es necesario. Llegas y punto nomás subes a tu burrito y a darle, lo escoges, como tú ya le tienes la onda, ya le agarraste tú la maña de cómo es el mango grande, el primero, el segundo, ya nomás tú estás de aventar para acá, de aventar para allá, ya se termina tu caja, ahora en la que sigues, agarras otra, llenas otra y tus primeras apartes, tus segundas apartes. O sea, ese es el proceso que se lleva a conocer uno trasfaleo, no es una cosa muy difícil. Primero que nada, cuando venimos a la huerta nos dicen que escoger, que es el primero, cuando nos piden para exportación, el más limpio que sea para exportación y que es para nacional, se mete con una manchita y el más limpio va junto cuando es nacional y exportación. Cuando ya nos piden exportación aparte y nacional aparte, pues el más limpio aparte y el nacional que es así, el nacional es este, va aparte. Y el segundo, que es este, que es el más medianito que el primero. Si se da cuenta, el tamaño es muy diferente al segunda. Y también nos piden que es el tercerita, cuando nos piden este, que es más panzóncito, más chaparrito, que es muy diferente al segunda. Si se da cuenta, es muy diferente el tamaño del otro. Y por eso a este nos piden, y el niño pues es este, el que ya no crece. Le dicen niño porque es el más chiquitito, por eso le llaman niño, que ese también lo parta uno. Y el roña, el que es más primero, que es este, el roña, como a veces trae bolitas de encima o trae muchas pecas como este. Este es el roña, pero lo meten en roña primera porque tiene forma de mango. Ese lo empacan, a veces lo mandan para vender en los mercados o mandarlos así a Minaclan, a Tuxla. Lo venden así, en fuera de las calles y lo venden ellos a otro precio. Y que es también el otro que es el roña bolita, que es este. Este ya no lo quieren porque ya no tiene forma de mango. Por eso es para los que compran mango, ya no, para esto es basura, para ellos. Quieren más, el que tenga más polio, porque este todavía lo acomoda uno en el empaque. O sea, si lo quieren ellos así porque ya madura y tiene forma de un mango, y este ya no. Por eso ellos quieren el más, el que tenga más mango, el que tenga más forma de un mango, y ese es el que selecciona el más. Si te pones a madurar uno de este y uno de este, este va a salir mejor que este todavía. Porque a veces este sazonas más a su punto que esto. Muchos productos cortan antes del tiempo de mango, del sazonamiento que deben de darle. Y este es más, si lo notas de aquí, este ya va a madurar luego, va a madurar en estos 3, 4 días, ya sabe más sobre este mango. Y si maduro no es ni probas esto, sabe mejor esto todavía. El mango ataholfo es una variedad 100% mexicana. Y Chiapas es el principal productor con el 37% del total de la producción nacional. El sabor del mango ataholfo de Chiapas, para el mundo.